Es uno de los lugares más singulares de nuestra región, y todo gracias al agua. Desde hace más de una década, Alqueba se ha ido convirtiendo en un referente turístico de Extremadura. Su ubicación y sus posibilidades de ocio propician que sea uno de los enclaves más llamativos. El verano es una de las épocas en la que mayor volumen de visitas recibe. Hoy queremos conocerlo más a fondo. Son las aguas de Alqueba, el mayor lago de Europa Occidental. 250 kilómetros de agua dulce que delimitan la frontera con Portugal. Nació en 2002 para regar más de 100.000 hectáreas de regadío. 12 años después, el agua hace posible el desarrollo turístico de la zona. El impulso del Parque Temático Natural de Alqueba. Experiencias para los cinco sentidos y para toda la familia. Queremos transformar un destino turístico espectacular con los grandísimos recursos naturales y culturales y convertirlo en un producto turístico singular, innovador, en el que integre todos los recursos del territorio y las empresas que están dentro de él. Nuestro verano casi que empieza en primavera y termina casi que en otoño. Entonces podemos alargar esa excepcionalidad y empezar a disfrutar del parque prácticamente entre marzo y abril y terminar casi que en octubre. Disfrutar juntos y vivir experiencias que pocas veces las puedes vivir. Olivenza nos abre las puertas de Alqueba. Esta antigua villa portuguesa irradia frontera y tradición en cada una de sus calles. En el Museo Etnográfico González Santana, se conserva como oro en paño la cultura popular de toda la comarca. A este conjunto histórico del siglo XIII llegaron en el último año 50.000 visitantes pidiendo conocer cada rincón del territorio. Debemos de tener un mayor contacto con mayoristas y con guías para saber vender lo que hay fuera de Olivenza, que hay cosas muy importantes, tanto en Alconchel, Cheles, Villanueva, los pueblos de alrededor. Alconchel nos espera con parada obligatoria en el castillo de Miraflores. En 2015 celebra sus mil años de historia, una fortaleza de origen árabe que quiere potenciar el turismo a 298 metros de altura. Que Alconchel aporte todo el potencial turístico y patrimonial que tiene al Gran Lago de Alqueba y que el Gran Lago de Alqueba nos aporte también esa gente que pueda disfrutar de nuestro término y de nuestro patrimonio. Patrimonio que se extiende al convento de los Jarales o a la rica historia de leyendas y personajes que en el siglo XVI conquistaron las Américas. Hoy la esperanza llega de nuevo a este municipio transfronterizo. Las perspectivas de nuestros pueblos era el quedarse abandonado, que nuestra gente joven lo abandona y que nuestra gente mayor desafortunadamente cada día desaparece más y el único potencial y la única salida que vemos es que el turismo pueda tirar de este carro. Y esto hace unos años no existía. La comarca de Olivenza es un territorio cuajado de dehesas y ganaderías. Un ingrediente que empieza a dar sus frutos con geoactiva y safaris de todo tipo. Hoy es posible mirar de cerca al Toro Bravo y sentir el bramido de Farruquito, la mascota de la ganadería Luis Terron. Con los todoterrenos y con las visitas que nosotros hacemos, somos capaces de acercar al turista a pocos metros del toro. Y no solo el toro, sino también a pocos metros de un cerdo ibérico, le podemos explicar una dehesa. 60 ejemplares de toros bravos salpican este paisaje sombreado por encinas centenarias. En la finca Los Fresnos también se organizan capeas o show-cookings con productos ibéricos y cocineros de renombre. No hay dehesa que se precie sin Toro Bravo y tampoco sin caballo. En la yegua de Quinta de San Gabriel, pisa fuerte la nobleza del caballo de pura raza español. Malagueño es su semental más preciado con el hierro, escalera y bohórquez. Estas nueve yeguas aseguran a Juan Manuel Toribio, la pureza de una raza que da ejemplares de más de 1,60 a la cruz a los dos años de edad. Caballo español y Toro Bravo aportan la esencia de la dehesa extremeña. Parejas de 50 a 60 años con un nivel adquisitivo alto y son capaces de pagar y quieren pagar y lo valoran este producto. El nicho de mercado de la familia por ahora aquí no ha entrado, pero yo creo en él. Lo único que hay que darle más promoción y que resulte más atractivo hacia los niños. La descarga de adrenalina está asegurada con los amigos de Alcor Extremadura, bajando en tirolina desde 30 metros de altura, escalando por la pared del embalse, navegando en piragua o intentándolo con el padel surf. Actividades como la tirolina, que hay una descarga de estrés. Al principio te da miedo, pero cuando te tiras, repites y repites y repites. Y piragua, como estáis viendo aquí atrás, que a ellos no porque ellos están con la emoción y con la alegría, pero que normalmente te relaja el estar en contacto con el agua. Y barco de vela, se divierte muchísimo. También es posible disfrutar de Alqueva desde el aire, junto al cuatro veces campeón de España de parapente Andrés Sánchez, con más de 14 años de vuelo a sus espaldas. Osurcar las aguas en barco. Y después de la emoción, llega la calma. Primero un relajante baño en la playa 100% extremeña de Cheles. Arena y encinas casan a la perfección, a orillas de este gran remanso de agua. Esto es un proyecto que tiene que estar todo el pueblo junto, que tenemos que ser lo más agradable, lo más amable posible para que la gente venga. Y que lo veamos como un tema que puede ser el futuro del pueblo. Es una playa interior que tiene encinas, que tiene el hábitat que tiene y tenemos el mayor largo de Europa que podemos disfrutar perfectamente de él. Un destino de frontera único en toda la península ibérica. No solo por su paisaje y su fauna, también por su gastronomía. A unos metros de la playa, en el embarcadero de Cheles, nos atrae el olor del chiringuito pijín. Barbos agapachados o lucios fritos que nos adentran en los sabores más autóctonos del territorio. Un nuevo producto turístico singular, trasfronterizo, que sea referencia a nivel nacional y en el que sirva para desarrollar el territorio y las empresas que forman parte de él. Buscando sabores, regresamos de nuevo a Olivenza, por el postre. En Casafuentes continúan el oficio iniciado en 1942. De estos hornos, a 300 grados, salen cada día 500 dulces de 30 variedades distintas. Su dulce estrella es la archiconocida tecula mecula, elaborada a base de yema de huevo, almendra, manteca y hojaldre. Una experiencia que explicará mejor nuestro paladar. Muchas personas quieren salir de las aglomeraciones de sol y playas reales, de otras provincias y tal, y quieren un turismo más familiar, más tranquilo, más sosegado, en el cual tanto el enclave como los establecimientos que aquí pertenecemos al parque, pues es perfecto para ellos. Punto y seguido a una jornada completa de experiencias, emociones, sabores y colores de todo tipo y para todos los públicos. Hoy nos hospedamos en el Hotel Palacio Arteaga, un edificio del siglo XIX que aúna cuatro estrellas de confort y tradición en la ciudad monumental de Olivenza. El lugar perfecto para descansar y soñar con más momentos inolvidables en el Parque Temático Natural de Alqueva.